Los conductores ya no tendrán que preocuparse nunca más por las luces largas, ya que Ford presenta unos nuevos faros que no deslumbran. Se trata de una nueva tecnología de iluminación que elimina la posibilidad de deslumbrar a otros conductores y además ayuda a ver mejor la carretera. ¿Y cómo lo hace? Pues el truco está en un ingenioso sistema que utiliza una cámara instalada en el parabrisas para detectar los faros delanteros o traseros de otros vehículos y bicicletas a una distancia de hasta 800 metros por la noche y utiliza faros especialmente desarrollados para eliminar la luz que podría cegar temporalmente a otros conductores o ciclistas. De esta forma se evita que los conductores tengan que manualmente reducir la intensidad y bloquear los haces de luz que podrían deslumbrar a otros usuarios de la carretera. Estos nuevos faros inteligentes estarán disponibles en los nuevos S+, Galaxy y Edge. Además, las luces largas que no deslumbran funcionan en conjunto con el sistema de iluminación frontal adaptativa de Ford, que puede ajustar el ángulo y la intensidad de las luces largas conforme a factores que incluyen la velocidad, la luz y el ángulo de viraje. Gracias. Gracias.